que surgió y lo quisimos aprovechar porque es una buena oportunidad sobre todo para ustedes. Entonces vamos a dejar, vamos a hacer la palabra a la doctora Marlene Hernández. Marlene Hernández, ella es de la Universidad de Matemática, ¿verdad? Ajá. Usted va a ser la primera vez. Bueno, adelante. Hola jóvenes, buenas tardes. Bueno, me presento nuevamente, yo soy la doctora Marlene Hernández Ortiz, yo soy la licenciatura en matemáticas, actualmente colaboro con personas de investigadores de matemáticas y colaboro con el doctor Armando Contreras, sí es por eso que estamos aquí. Y bueno, a su vez también hay más vinculación con la UNAM, Campus León, ajá, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Entonces nos acompaña aquí la doctora María Concepción Arenas. A Rosena. A Rosena. Y ella va a hablar un poco de lo que son los dos grados de investigación que se ofrecen en el Campus León, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, bueno, les cedo la palabra a ella. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por darnos este espacio. Quisiera que nos conocieran un poquito más. Nosotros venimos a presentarles un poco de los posgrados que estamos ofertando en la ENES Campus León, como ya lo dijo la doctora Marlene. Me acompaña el doctor Alfonso Cervantes, que él es el responsable de la licenciatura en Economía Industrial. Y bueno, yo ahorita estoy fungiendo como secretaria general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Quisiera presentarles el video de nuestra escuela, para que nos conozcan un poco más. Somos la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. Nuestro campus se inauguró en el 2011, año desde el cual hemos transformado la vida de miles de jóvenes, incentivando el pensamiento crítico y la responsabilidad social en nuestros estudiantes para formar a los ciudadanos y profesionistas del mañana. Contamos con 1.452 estudiantes de licenciatura, especialidades, maestrías, doctorados y educación continua. 59 profesores de tiempo completo y 144 profesores de asignatura. Entre ellos tenemos a 21 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 15 proyectos PAPIP, 13 proyectos PAPIME y 4 gubernamentales. Además, contamos con 195 administrativos que con su pasión y entrega han ayudado a formar nuestra EMEs. Nuestra oferta académica incluye Pachillerato a distancia, licenciaturas en administración agropecuaria, ciencias agropecnómicas, desarrollo y gestión intercultural, desarrollo territorial, economía industrial, fisioterapia, odontología y optometría. Además, especialidades, maestrías, doctorados, así como talleres, cursos y diagnósticos de actualización profesional a través de nuestra División de Educación continua e Innovación. Tenemos dos clínicas para práctica y atención al público, dos auditorios, dos salas 3D, tres edificios de aulas, una unidad de diagnóstico visual, laboratorios de investigación, simulación, producción y cartografía. Adicionalmente, juntamos con unidades móviles de sustancia odontológica y de fisioterapia, cuatro canchas multiducionales y un campo de curso gráfico. Hemos extendido nuestro conocimiento hacia San Miguel de Allende, en donde impartimos los idiomas inglés, español y alemán, además de nuestra oferta de actualización profesional. Como parte de nuestro compromiso y responsabilidad social, la ENES cuenta con brigadas multidisciplinarias en el Estado de Guanajuato y en diversos estados de la República, así como en ZKTP, comunidad adoptada tras el sismo del 19 de septiembre. A través de nuestros programas de brigadas multidisciplinarias, tienes que sonreír, unamos esfuerzos, sonrisas en niños de Guanajuato, programas de prevención a la parálisis cerebral y ENES solidaria, hemos atendido a la población vulnerable con 23.339 pacientes, tan solo en 2017. Además, hemos realizado 45.904 tratamientos en nuestras clínicas. Y gracias a la labor de nuestros profesores y alumnos, nuestro programa de grado para dar en vivo ya es un referente nacional, siendo reconocidos como centro de atención por la Asociación Nacional de Labio y Paladar Indigo y Anomalías Cranofaciales, ACE. Hemos analizado ferias, foros, seminarios, talleres, coloquios, jornadas, cursos y ciclos relacionados a las ciencias sociales, ciencias de la salud y humanidades que han permitido desarrollar el talento de nuestros estudiantes. Incentivamos la humillidad estudiantil y las actividades nacionales e internacionales que permiten a nuestros estudiantes enriquecer su conocimiento. Ofrecemos talleres de sexualidad, identidad, autoestima y manejo de emociones, complementando el desarrollo integral de nuestros alumnos. En 2017 nos otorgaron el distintivo ProEnergía y nuestra revista se indexó en las publicaciones del Conacyt y en periódicas. Logramos la certificación ISO 9001-2015 para nuestro Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria que es parte del Laboratorio Nacional Plantec en el ámbito agrobiotecnológico. E iniciamos con el primer encuentro interne entre Morelia y León para incentivar el intercambio deportivo, cultural y académico. Ofrecemos una oferta cultural interesante con exposiciones de fotografía, pintura, escultura, cine club, danza, teatro, coro, expresiones musicales y foro de talentos. Somos parte del Festival Universitario de las Artes. Fuimos sede de actividades para el sermantino y organizamos el Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades por tercer año consecutivo. En colaboración con el Instituto Estatal de la Cultura, implementamos el Más de Ceremonar en la Biblioteca y somos sede de la programación de grandes maestros. En conjunto, estas actividades alcanzaron un público estimado de 24,785 personas en 2017. Contamos con equipos de básquetbol, fútbol y voleibol. Asimismo, contamos con reconocimientos de alterofilia y taekwondo. A siete años de nuestra inauguración, hemos logrado un gran avance, pero todavía hay más. Queremos más. Seguimos trabajando para hacer de nuestra Nes un referente nacional e internacional. Somos la Universidad de la Nación. Somos la ANAM en León. ¡Es loco y un granますismo! ¡Horla! 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 Bueno, esta es nuestra escuela. Como ya se mencionó, tenemos siete licenciaturas y lo que yo les vengo a presentar es la cuestión de posgrados. En la ENES se inició con el posgrado en ciencias odontológicas, que les voy a presentar ahorita en la siguiente, traigo dos presentaciones, pero me gustaría hablarles más ahorita, primero la parte del posgrado en sostenibilidad, que es muy reciente para nosotros, aunque somos entidad participante desde hace varios años, es nuestra primera generación que va a entrar en agosto, ya en la ENES León, en León, Guanajuato. El posgrado en la UNAM también es reciente, el posgrado en sostenibilidad, no sé si lo han escuchado, ha tenido mucho impacto, pero bueno, ya lo tenemos ya en León, desde el proceso administrativo, o sea, del ingreso, hasta la impartición de clases. Entonces, les voy a platicar sobre este posgrado. La presentación consiste de una breve introducción, la filosofía con la que estamos trabajando, los académicos que tenemos ya acreditados como tutores en este posgrado, la organización del posgrado en las áreas de conocimiento y líneas de investigación, y bueno, también la infraestructura para la investigación y docencia, con la que contamos. Entonces, en la ENES nosotros trabajamos con un modelo educativo, que es muy característico de las ENES en la UNAM que se están abriendo recientemente. Por ejemplo, tenemos la ENES Morelia, no sé si han escuchado, la ENES Morelia, la ENES Mérida, la ENES Juriquilla, que es muy reciente, y bueno, nosotros también, ¿no?, que formamos parte de esas ENES. Tenemos un modelo educativo que es muy flexible en los programas, que son alumnos de tiempo completo, que tienen una formación integral donde involucra la parte deportiva, cultural, la parte de idiomas como parte curricular de la formación del estudiante. Entonces, en ese sentido, pues también tenemos una figura que es el profesor, es un facilitador, y nuestros profesores tienen esa característica de tener la parte de investigación, es decir, no solamente tienen la parte de docencia, sino también la parte de investigación. Todas las, tanto las licenciaturas como los posgrados que estamos ofreciendo, atienden problemas regionales y también nacionales. Y bueno, este tipo de posgrado, específicamente el de sostenibilidad, tiene una característica, es que es transversal, transdisciplinario. Sabemos que la multidisciplina es muy importante, sabemos que lo disciplinario ya se está como, no perdiendo, pero sí se está fusionando con demás disciplinas. Tan solo aquí podemos ver, está la doctora Marlene, que está trabajando en la parte de matemáticas, o en el área de matemáticas y economía, el doctor Armando Contreras, y el doctor Antonio, que están trabajando en la parte física, y nosotros que estamos en la parte de materiales. Entonces, somos un grupo de trabajo multidisciplinario, pero cuando hablamos de transdisciplina, es un poquito más allá. ¿Qué vamos a hacer nosotros como equipo de trabajo para impactar a la sociedad a nivel económico, a nivel político, verdad? Entonces, ¿cómo se va a ver el impacto de la formación de nuestros estudiantes en este posgrado a diferentes ámbitos? Y por supuesto a la sociedad, que no la podemos dejar fuera. Entonces, pues este posgrado se originó para dar respuesta a las necesidades del desarrollo de la entidad federativa, y bueno, lo característico que tiene la UNAM, de ser nacional. O sea, queremos que la educación y el posgrado, pues incluya a todos los jóvenes que son parte de nuestro país. Entonces, la necesidad de atención en temas, por ejemplo, como desigualdad de la sociedad económica, de la pobreza, seguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad, de crecimiento de los ecosistemas, problemas de medio ambiente, marginación, que por cierto se me olvidó mencionar anteriormente, ¿no? El otro campo ambiental. O sea, ¿cómo es que vamos también a tomar en cuenta la parte ambiental? Entonces, estas características son muy de este posgrado. ¿Cómo podemos hacer proyectos de investigación que impacten a diferentes áreas de forma transdisciplinaria? En la ENES tenemos 18 profesores que tienen doctorado, ¿no? Que de tiempo completo, y de esos 18 profesores tenemos 8 tutores que están en este posgrado. Y pues son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos desde candidatos, nivel 1 y nivel 2, que es nuestro, pues en nuestro más alto nivel, ¿no? En la ENES, todavía no tenemos nivel 3. Bueno, en economía sí, pero en la licenciatura, ¿no? En la licenciatura. Entonces, ¿cuál es la filosofía? Pues que exista un avance científico a través de este posgrado, que se atiendan necesidades del país, que se enfrenten los retos de la globalización, de tal forma que tenga un enfoque innovador, que integre disciplinas científicas para el desarrollo sostenible del país, a fin de preservar los elementos naturales, sociales, económicos, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. O sea, ahí estoy hablando de, a ver, cómo va a impactar, decía, políticamente, ¿no? O sea, a través de las políticas públicas, cómo podemos modificar nosotros eso, en lo económico, en lo ambiental. Ajá, entonces, este posgrado es, debe de tener un impacto muy social en las áreas que ya mencioné, cuando nosotros hagamos una presentación de esa propuesta, para maestría o para doctorado. Entonces, a nivel maestría, pues, la ENES León se está enfocando a esfuerzos para que el alumno desarrolle una alta capacidad en el ejercicio profesional, además de iniciarlo en la metodología propia de las ciencias de la sostenibilidad, porque eso está muy en boga, ¿verdad? El tema sostenibilidad. Y todo lo podemos usar muy fácilmente, pero ya aplicarlo, pues, ya no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Entonces, en este posgrado lo que se quiere es que el alumno en maestría tenga esa capacidad de entender qué es la sostenibilidad para poder abordarla de manera correcta. También, vigilar que se aplique el enfoque de transdisciplina del programa integrado en los siguientes ámbitos, tanto el sistémico, ético, anticipativo, estratégico y colaborativo, y, pues, atender la estructura curricular y los perfiles de ingreso y egreso, así como las asignaturas obligatorias de elección y las optativas. Bueno, en este caso, este posgrado también lo que se quiere es que se tenga una formación teórico-analítica plural encaminada a potencializar que el estudiante tenga una comprensión de los problemas nacionales, esos particularmente, ¿no?, y mundiales en el área de sostenibilidad. Entonces, en el área de la maestría se cuentan diferentes asignaturas que son básicas y también, como ya lo mencioné, son optativas disciplinarias. Estas son algunas que se dan en las asignaturas por semestre. En el primer semestre llevan principios de la sostenibilidad, herramientas analíticas de las ciencias de la sostenibilidad, herramientas para la investigación transdisciplina. En el primer semestre pareciera que son muy pocas asignaturas, pero sí demandan mucho tiempo. Demandan mucho tiempo en este posgrado, de tal forma que el alumno, cuando pasa segundo semestre, ya tenga las herramientas para atender esas asignaturas que se mencionan o que se muestran en la pantalla, para que en el segundo año pueda iniciar su proyecto de investigación, pero aún así, si ven, lleva, lleva, este, perdón, ahí es tercer semestre, es, ah, perdón, son por disciplinas, perdón, ya no lo mencioné. En el segundo semestre para el campo de conocimiento de contextos urbanos llevan esas asignaturas. Hay otro campo de conocimiento que es política, gobernanza e instituciones, que también llevan otras asignaturas. Y la última, el campo de conocimiento de vulnerabilidad y respuesta al cambio global, que también lleva tres asignaturas. Les comentaba, cuando ya terminan el segundo semestre, o sea, el primer año, ya están visualizando el proyecto en el que van a trabajar y en el tercero lo van a iniciar, pero también van a llevar asignaturas, que es una de las características de este posgrado. En la mayoría de los posgrados, el primer año son de asignaturas y el segundo me dedico a hacer el proyecto. En este no, en este tiene la característica de que sí llevan, llevan, este, asignaturas y es mucho más demandante, porque si el proyecto es de trabajo de campo, pues tienes que coordinarte de tal manera que puedas hacer las dos cosas. Este posgrado, bueno, y cuenta con optativas disciplinarias de acuerdo al campo de conocimiento, ¿no? Entonces, este posgrado es parte del programa de posgrados de calidad de CONACYT, o sea, sí se cuenta con una beca, ¿verdad? Y de hecho tiene un reconocimiento internacional, este, tanto en maestría como en doctorado. Entonces, por eso la exigencia, pues es mucho mayor, porque la eficiencia terminal tiene que ser en tiempo y forma, ¿no? Bueno, se tiene que lograr. Entonces, las líneas de investigación que se están mostrando aquí son las con las cuales ustedes pudieran insertarse, que es gobernanza, planeación colaborativa y aprendizaje social, límites, trayectorias y transición a la sostenibilidad, urbanismo e infraestructura sostenible, cambio global, vulnerabilidad y resiliencia, sistemas socioambientales, complejidad y adaptación, monitoreo y evaluación de sistemas socioambientales, diseño de sistemas sociotecnológicos. Como que suenan temas como muy grandes, ¿verdad? Pero todos esos temas, hay muchas disciplinas, o sea, que ustedes pudieran, si están interesados, pudieran incursionar muy bien en alguna de las líneas. Entonces, como parte de, aunque ya puse el video, como parte de la infraestructura que nosotros tenemos, pues contamos con diferentes, diferentes aulas, ¿verdad? Tenemos 72 aulas para las clases frente a grupo, un centro de información donde tenemos una biblioteca, biblioteca, tanto física como digital. En la UNAM se cuentan con diferentes plataformas digitales para que ustedes puedan bajar información de manera gratuita, que es uno de los beneficios que da la UNAM. No pagas para bajar tus artículos, sino que tú puedes bajarlo de manera libre en la UNAM, ¿no? A través de la red de la UNAM. Tenemos salas de usos múltiples, salas de cómputo, laboratorios de métodos y procesos, de maquinado, de simulación. Y somos una escuela que desde sus inicios se dio la característica de que sea un campus sustentable y también que sea una comunidad o una universidad saludable. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos de lo que tenemos, tenemos paneles instalados en, si vieron en el video, en los estacionamientos, en unas áreas específicas de la escuela. Contamos con diferentes áreas en las que pueden tener acceso, por ejemplo, áreas verdes, recreativas, culturales y deportivas. Además, tenemos una planta de tratamiento de agua residual. Para los alumnos también tenemos una orientación de apoyo psicológico, porque, bueno, creo que eso también es muy importante para que el alumno esté tranquilo, ¿no? Y más cuando no son alumnos del lugar, que vienen de otro lado, pues se sienten un poquito desencajados, ¿no? En fin, tenemos toda la infraestructura necesaria para que puedan desarrollar proyectos de vanguardia bajo la tutoría de profesores que tienen un componente muy importante en investigación. Ya lo comenté, tienen SNI y creo que eso es una garantía para hacer proyectos en colaboración con diferentes universidades, como la Universidad de Zacatecas, que esperemos que sí se pueda lograr algo, ¿no? Este es el posgrado en sostenibilidad. No sé si hay alguna pregunta. Yo sé que son físicos, ¿verdad? Sí, me dijeron, todos son físicos. Y pareciera que no hay como mucha relación, pero les aseguro que sí la hay. O sea, ahorita ya todos, 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 todas las áreas participan de manera muy importante en proyectos de investigación y todos son importantes, o sea, todos tienen un impacto muy, muy importante en cada proyecto. Entonces, no se vean desencajados, más bien ojalá y se puedan incluir. No sé si tienen alguna duda respecto al posgrado. ¿En qué semestre van? ¿En primero? ¿Son de varios? Bueno, yo creo que de todo puede… los que van en primero, pues vayan pensando, ¿no? Hacia dónde van y demás. Yo sé que la Universidad de Zacatecas ofrece muchas cosas, pero yo creo que a través de colaboraciones se pueden también hacer proyectos muy, muy… de mayor impacto, ¿no? Bueno, si no hay dudas, entonces les platico de otro posgrado. Que de igual manera, ¿eh? Me van a decir, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahí? Muchísimo, muchísimo pueden hacer en este posgrado. Este posgrado, este… bueno, contamos con especialidades en la ENES y también con la maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud. Bueno, el objetivo de este… tenemos… bueno, de este posgrado y específicamente en la especialidad de patología es que el alumno sea capaz de analizar y establecer el diagnóstico y evaluación de alteraciones que desarrollan en la región de cabeza y cuello reconociendo las alternativas terapéuticas indicadas. De verdad, a lo mejor usted va a decir, ¿y yo qué hago ahí? Bueno, ustedes pueden… como físicos, ¿qué pudieran hacer en esta… en esta especialidad? A ver, me gusta preguntar para que no se me aburren. ¿Qué pudieran hacer ahí de acuerdo al objetivo que se está poniendo? ¿Nadie? Váyanle pensando, porque seguro sí. Sí. Me voy a saltar un poquito este… las actividades para mostrarles el objetivo de otra especialidad que es en materiales dentales, que a lo mejor aquí sí se ven un poquito más, ¿no? El objetivo es formar egresados con capacidades y competencias para realizar tareas de enseñanza y didáctica de la materia, implementar investigación que conlleve al desarrollo de nuevos materiales y el conocimiento necesario para evaluar los materiales existentes o de reciente aparición, conociendo el control de calidad de cada uno de ellos. A ver, aquí sí me podrían decir en qué pueden aportar, cómo se pueden insertar, como físicos. No, pues ya estudiando los nuevos materiales que han estado saliendo, podemos relacionarnos que le dé más eficiencia a los materiales dentales. Sabemos que sean… no sé, que utilicen menos energía o que sean más resistentes o algo mejor. Exacto, dependiendo de las características del material que se requieran para la aplicación, por ejemplo, en cemento selladores, ¿no? ¿Ustedes han hecho alguna endodoncia? ¿Sí? ¿Saben qué es endodoncia? Sí. Ah, bueno. Cuando les ponen el material, el material es un cemento sellador, ¿sí? Lo ingresan y eso debe de tener unas características muy específicas de resistencia, de microdureza, ¿no? Y ahí es donde ustedes pueden hacer más eficiente el material. ¿Qué puedo hacer para que se pueda… para que pueda haber menos reincidencia de caries? Porque pues siempre las endodoncias no son garantía, ¿verdad? Del 46% de las endodoncias son… tienden a fracasar. Entonces, imagínense, si hay un área de oportunidad muy importante, ¿no? Bueno, también tenemos el área de especialidad en cirugía oral y maxilofacial, donde aquí pues se enfoca más a que ustedes sean capaces de realizar una prevención, diagnóstico del tratamiento médico-cirúrgico y rehabilitación de las lesiones, padecimientos y malformaciones presentes en las regiones bucales y faciales en los pacientes pediátricos y adultos. Tal vez aquí de manera directa no podrían entrar, pero sí aportar también en algún proyecto de este tipo, ¿no? Me voy a ir a la maestría y doctorado, las maestrías y doctorado en ciencias odontológicas. En este tenemos diferentes campos de conocimiento, que es patología bucal, biología bucal, salud pública y biomateriales. ¿Dónde se verían ustedes? Biomateriales, ¿verdad? Nuevamente podemos ver que biomateriales se pueden hacer desde la síntesis del material, de ese cemento que les comentaba, ¿por qué no mejor nosotros lo hacemos? Lo hacemos y lo diseñamos de tal manera que podamos llegar hasta la aplicación. Digo, tal vez en una maestría no se logra tanto la aplicación, es más ciencia básica, pero en el doctorado ya podemos visualizar más, a profundizar un poco más y poder visualizarlo ya como aplicación, ¿no? Entonces, tenemos lo que es salud pública, que aquí pues se ven diferentes temas y líneas de investigación que estoy presentando aquí, por ejemplo, en salud pública, pues se enfoca particularmente en problemas éticos, políticos y epistémicos de los conocimientos indígenas tradicionales en materia de salud. Es una línea de investigación muy interesante porque en la región, por ejemplo, cercana, bueno, estamos hablando de Morelia, hay una población indígena que es muy desprotegida y que es muy importante que se hagan estudios sobre la salud bucal de esos indígenas. ¿Cómo es que se llevan a cabo la limpieza? ¿Qué tanto les interesa? Es una línea de investigación muy interesante que ha tenido un impacto importante, digo, han sido dos tesis de maestría que ha llevado, en este caso voy a mencionar la doctora Carmen Villanueva, y es muy importante cómo las cosas que han encontrado ahí respecto a la calidad bucal de los indígenas jornaleros. Por otro lado, también la patología bucal, pues aquí se enfoca en determinar los síndromes de boca dolorosa y factores asociados, la asociación de diferentes lesiones, ¿verdad? Y también entender un poco más a nivel biológico celular de todas esas lesiones que pueden ser patógenas, ¿no? O sea, como un tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? En la boca. Y en materiales, bueno, en biología bucal, perdón, aquí se enfoca más a la parte de genómica, también igual encontrar nuevos sistemas de inmunodiagnóstico en saliva como para que se detecten de manera temprana algún tipo de lesión que sea cancerígena. En este caso de biomateriales dentales, que es donde nosotros estamos trabajando, hemos trabajado con nanopartículas metálicas o de óxidos metálicos, porque tienen la particularidad de ser antimicrobianos y en los materiales dentales, pues es una característica que se tiene que prevalecer en los materiales, que no le guste crecer los bichos a su alrededor, ¿no? Entonces, también hemos trabajado con polímeros semiconductores para el desarrollo de biomateriales dentales y también de nanostructuras de sulfuros metálicos no tóxicos para materiales dentales en cementos selladores. Por ejemplo, los hemos ingresado en cementos selladores para endodoncia y hemos visto que tienen propiedades antimicrobianas y que no son citotóxicos y que eso ayuda a que no haya proliferación de microorganismos. En este sentido, ya tenemos una… ante el INPI se solicitó una patente de estos sulfuros metálicos desde la obtención hasta el uso antimicrobiano. ¿Ya tienen laboratorios para hacer la patente? No, ya lo tenemos. Sí, de hecho, aquí les muestro una partecita, que en el video a lo mejor no se mostró bien. O sea, sí tenemos un laboratorio de investigación interdisciplinaria, son dos niveles, que a lo mejor ahorita, si quieren, se los presento en el video, les señalo dónde está, son dos niveles. Ese es un cubículo donde está específicamente adaptado para la síntesis de los materiales. Y tenemos otras áreas en donde, si el material tiene ya las características de tamaño nanométrico, las características físicas y demás, entonces lo llevamos a que se hagan propiedades antimicrobianas y citotóxicas, que son cúrculos independientes. Entonces, es un laboratorio que sí tiene bastante infraestructura para este tipo de desarrollación. Entonces, aquí, por ejemplo, les decía, una vez que el material ya está sintetizado, ya tiene las características, lo pasamos a un cubículo donde hay campanas específicas para el tratamiento de esos materiales y ponerle los microorganismos o exponerlos a los microorganismos para que se pueda ver si crecen o no. También tenemos, por ejemplo, microscopios de fluorescencia, pues para ver ese crecimiento de microorganismos, o bien también para ver las células, ¿no? Porque trabajamos con células fibroblastos extraídos de los dientes. Bueno, es uno de ellos, ¿no? No tan solo eso. También tenemos un cuarto de reactivos, donde tenemos espectrofotómetro de UV visible como para caracterizar los materiales. Y se alcanza a ver aquí, este es el laboratorio, esa es una parte del laboratorio afuera, digamos, ¿no? Donde hay mucho espacio para trabajar. Tenemos ultrasonido, balanzas analíticas, en fin, lo básico necesario para trabajar en proyectos de investigación relacionados con biomateriales. Y pues tenemos una amplia colaboración con diferentes instituciones, que bueno, ahorita ahí no aparece la Universidad de Zacatecas, pero ya se va a poner. Nos olvidamos, porque bueno, ahorita no tenemos un alumno en conjunto, ¿verdad? De hecho, tenemos una alumna de aquí, Fátima, está haciendo una estancia de investigación, ella es física y está trabajando en la parte de polímeros para celdas solares, que es también lo que hacemos, aunque el posgrado no lo tenemos de ciencias de materiales, no lo tenemos en la ENES, en la UNAM sí se puede acceder a ese posgrado, ¿no? Entonces, pero ya lo voy a poner. Y bueno, se mencionó en el video, tenemos una revista científica multidisciplinaria, donde pues todo lo que se haga en la parte de investigación se puede publicar aquí, está reconocida por CONACYT, de hecho ya también tiene, está indexada por Redalic, entonces ya va subiendo de nivel esta revista, que yo creo que en algún momento pues ya la veremos en las que tienen factor de impacto por el Journal Citation Reports, ¿no? Entonces, esperemos. La doctora Adriana Martínez ha hecho un trabajo muy importante en este sentido, ella es la editora en conjunto con el maestro Javier de la Fuente, fundador de la ENES León. Y bueno, aquí tenemos algunos datos, para este posgrado pues la planta docente tiene también SNI, el 82% de nuestros profesores están adscritos y pueden acceder a una movilidad estudiantil, esto es muy importante porque en el posgrado de sostenibilidad no lo mencioné, pero en este posgrado en específico lo que estamos impulsando es que sí se vaya el alumno en el tercer semestre. En todos los posgrados tienes oportunidad de irte, pero no es como una regla de, bueno, me voy en el cuarto, me voy saliendo, no sé, cuando decida mi asesor, ajá, y dependiendo de las becas que se tengan disponibles. Entonces, en este posgrado se está tratando de hacer de que sea siempre en el tercer semestre, que te vayas tres meses a una universidad, al extranjero, para que tú puedas aprender una técnica muy específica que te va a ayudar a tu proyecto, o lo que consideren en conjunto con tu asesor y un asesor externo, pero te tienes que ir, es una oportunidad muy importante para que puedas ver otra forma de trabajo. Todos los alumnos que están en este posgrado se han ido, todos, todos. No hay, a lo mejor, bueno, puedo decir, a lo mejor uno o dos no han aprovechado esa oportunidad, pero de verdad que es muy, muy bueno. Y también hay apoyos para que ustedes puedan difundir su trabajo en diferentes congresos. El IADR es uno de los más importantes en la investigación en odontología. Entonces, creo que este posgrado también es muy reconocido. Pues la forma de ingreso, pues siempre hay etapas, ¿verdad?, que hay que ir pasando, como todos los posgrados, pero lo tenemos en la INES, o sea, pueden tomar, pueden hacer todo el proyecto, las asignaturas las pueden tomar en la INES, León. Y bueno, nuestro laboratorio también podemos recibir estancias postdoctorales, de diferentes universidades, para, pues también para hacer investigación a través de este posgrado. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Sí, por supuesto, de hecho, lo que estamos tratando de hacer con esta visita es que se puedan hacer cartas de intención para que se pueda hacer esa movilidad, ¿no?, este, un acuerdo académico en el que ustedes tengan la accesibilidad de ir a la universidad, bueno, a la INES, para hacer una estancia de tesis, o tan solo una estancia, digo, Fátima ya es el segundo año que va, este, el año pasado estuvo tres meses, si no mal recuerdo, no, menos, ¿verdad?, un mes, un mes, este, y ahorita ya se va a ir, bueno, ya está cinco meses, o sea, se va a quedar cinco meses para hacer su tema de tesis. Sí, pero empezó desde el año pasado, desde el año pasado. Entonces, pues, si les interesa el posgrado, estos son los datos, si les interesa hablar más bien de toda la INES, yo puedo dejar mi tarjeta sin problema, y yo los puedo remitir con las áreas correspondientes para que no se pierdan, ¿no? Este, por ejemplo, digo, ahorita vino el doctor Alfonso, que es de Economía, pero bueno, no tan solo está de Economía, también está Ciencias Agrogenómicas, está Administración Agropecuaria, en fin, entonces, si lo ven cómodo, a través de mí les dejo mi tarjeta y yo ya los, los, los canalizo con quien corresponde. ¿A qué perfis les piden que los estudiantes de licenciatura para la universidad? En este posgrado, en este específicamente, se piden que sean ingenieros químicos o incluso físicos que hayan tenido, por ejemplo, su proyecto de tesis, como muy enfocado a la ciencia de materiales, o sea, no está como muy limitado. Bueno, por supuesto entran muchos odontólogos, pero no está limitado a áreas que puedan, sean afines, ¿no? Ajá. Entonces, si ustedes desarrollan, por ejemplo, su tesis en biomateriales dentales, pues ya tienen un background de decir, bueno, no tengo las bases al 100, ¿no?, de odontología, que finalmente si entran en el área de biomateriales, pues es muy amplio biomateriales, ¿no? Es muy, muy amplio. Esos tres. Y en sostenibilidad, bueno, físicos, químicos, biólogos, en fin, entra, entra de todo. Inclusive, bueno, no sé si aquí no olvidaba, a la mitad de física, se trata con físicos médicos, porque esa línea que existe y va muy enfocada a lo que todo lo decía, inclusive en el área, no sé, de cirugía, ¿no? Entonces, hay que ubicar exactamente donde se realiza esa cirugía y bueno, ahí entra mucho modelo físico. Sí, de hecho, ustedes como físicos entran en todas las áreas. Bueno, y matemáticos, yo digo. Por definición de física. Por la definición de física, ¿no? Digo. Esos fenómenos. No, si trabajan con simulación, o sea, simulación puede haber en cómo se comporta el material dentro del diente, en fin, o sea, creo que a lo mejor siempre los hemos tenido como muy de, son teóricos, sí, pero la teoría se tiene que empatar también ya con lo experimental, ¿no? Este, eso ya, pues ya tiene bastantes años, ¿no? Que se está promoviendo, ¿no? Antes a lo mejor sí teníamos muy, muy claro de, ah, es físico, pues es teórico. Y, ajá, y, pues lo que hace sí es aplicable, sí es aplicable. ¿Alguna otra duda? Pues bueno, los invitamos a visitar la Enes León, este, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, si ustedes ponen Enes León, van a encontrar el logo azul que estaba al inicio del video, no sé si están muy, muy característico, porque sí hay muchos de Enes, pero hay uno solamente que tiene el logo característico del Enes, que es como de este color, pero, a ver, ¿dónde está? Pero, con el logo del, el escudo, ¿no? El escudo de, de la, es como este color, pero el lugar del tema es el, el de la Escuela Nacional de Estudios Superhéroes. Entonces, pues nos puede seguir ahí en redes, en Twitter, en todo, Instagram también, todo, todas las redes que, que, todas las redes que pueda ver, que no me las sé. Así es, pues, no sé si no hay más dudas, les agradecemos mucho su tiempo. ¿Qué materiales específicos están trabajando en nuevos materiales? Ajá, en los, en los materiales dentales de todos. O sea, tú puedes trabajar desde suturas, para extracciones de terceros molares, cementos selladores, resinas acrílicas, todos los materiales que puedan existir de, de, de materiales dentales. De nuevos materiales, estamos trabajando con nanomateriales, específicamente los sulfuros metálicos, que no han sido muy utilizados para esta aplicación, en materiales dentales. O sea, los sulfuros metálicos, como son semiconductores, también los utilizamos para celdas, pero le estamos dando un enfoque en biomateriales dentales. Y esta patente que les comento, pues nos da, es un aliciente para nosotros, porque sí, sí, sí puede funcionar, con nanocristales de sulfuro de hierro, que es específicamente lo que estamos patentando. Son cubos, lo que tenemos son cubos nanométricos, este, que se, se metieron al cemento sellador, y tiene una actividad antimicrobiana muy buena, entonces le queremos dar otro uso. Si es antimicrobiano, pues que se le pueda dar un uso en cremas, ¿no? En cualquier tipo de, de, de materiales antimicrobianos, cualquiera, ¿no? Pero, ¿por qué, de esta, pensando en las aplicaciones dentales, yo, oye, en el principio, los dos principales problemas eran ¿la caries? Bueno, que se rompa el material, ¿la caries? Ah, sí. ¿Una interfase entre el cliente y el material? Por supuesto. Así es. Entonces, bueno, dan un punto. Eh, tenemos que preparar el cliente, pero, digamos, para, que han herido resistencia al material, o si eso ha afectado. Sí, es que va implícito. Digo, a lo mejor yo resalto mucho, porque hablo de biomateriales, la parte bio, que no sea citotóxico, y que no crezcan bichos. No, pero les decía, ustedes tienen ahí una labor muy importante, porque tenemos que medir resistencia de los materiales, que no haya microfiltración, que el sellado entre el diente y el material sea muy bueno, ¿no? que, o sea, todo eso sí se estudia. Pero, digo, nosotros, lo primero que hacemos con los nuevos materiales es, ¿es no citotóxico? Si es no citotóxico, seguimos a lo siguiente. ¿Es antimicrobiano? Si es antimicrobiano, seguimos a las siguientes caracterizaciones, ¿sí? Con todo lo que lleva a la caracterización de materiales, ¿no? Vamos a medir rayos X, tamaño de partículas, todo lo que va implícito. Pero ya para la aplicación del material, yo primero tengo que saber esas dos cosas. Si no, ¿para qué? No me sirve para biomateriales. Lo tengo que, este, lo tengo que utilizar para otra cosa, no sé, ¿no? Pero sí van implícitas esas caracterizaciones de los materiales dentales. ¿Y esas caracterizaciones las hacen? Sí, como les mostré, tenemos mucha colaboración. Entonces, no tenemos todo el equipo, eso es claro, ¿no? Por eso yo mencioné como la lista de todas las universidades, porque si la Universidad de Zacatecas tiene un equipo que mida microfiltración, bueno, pues ahí me voy, ¿no? Este, digo que estoy hablando como en general, ¿no? Si tiene un, 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 un equipo para propiedades mecánicas más sofisticado del que estamos usando, pues vámonos ahí, me explico. O sea, sí estamos colaborando, hacemos, este, un grupo de trabajo multidisciplinario que, que nos complementa muy bien. Así es. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, le agradecemos la presencia a la doctora. Sí, gracias. Nos invitamos a todo el mundo, el contacto está con el doctor Conquerra, y con los que está, ahí sí que nos vamos a ver, y si estamos de calidad.